Lentarse a dejar de viajar, a dejar de ver que no es tan fácil empezar. Sé que en el bosque me se vuelve a llorar, que no te cesa tu día, que no te cesa tu día, que no te cesa tu día, la vida cambia y cambiará. Sé que en el bosque me se vuelve a llorar, que no te cesa tu día, 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 quitarse los libros, trajarnos afuera, lentarse la cara, con todo y crearse, en el futuro, con el corazón, saberlo en el pez, querer que se volviera, quitarse los hielos, la cara, el sangre, pintarse el acabas, con todo y creación, brillar el futuro, con el corazón, La soberanía solo usa el sol